No? No? Signitaargent. иль. Your D stills nerматiz ya you ller lady Que no se ponga ispérico, que yo soy culo gato Y con un devocatónico, saca de los bocati Dile que no con el tapeo, que me gusta el tiroteo Lo pongo en los rebuleos, que le tiro y le encampeo Dile que no se desvale, que llegó el negro del tale Que ando con los anormales, que caiga vos con petales Entonces mami, tú quieres más duro, 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 duro Tú quieres mami que te pegue el muro, 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 muro Entonces dale duro, dale, dale duro, duro, dale duro Dale, dale duro, dale duro, 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 duro Te jalajando a pegarte un muro Te jalajando a pegarte un muro Te jalajando a pegarte un muro Te jalajando a pegarte un muro, duro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video!